Otra vez, la pelota la tiene Comba, cercanía de la mitad de la cancha, no tiene absolutamente nadie cerca, termina haciendo un individuo de Comba. A ver quién viene el final, está recibido. Está pícaro Comba, eh. Termina ganándose una patada abajo. Termina cobreciendo a otro centro más para Belgrano que se va a venir en cualquier momento. En una primera parte con un resultado hasta el momento. Sin gritos de gloria, pero con la habilita de sombra, Colo. Se viene el Colo, Varinaga con el centro. Se apuró Belgrano en esa deforma inteligente. Canta, canta la gente. Continúa el cero para Belgrano, cero para el Gois hasta el momento. Para reanudar el juego está el Colo, Varinaga. Anticipa la pelota del propio Grunito Zappelli. Sin falta, dice el árbitro. Otra vez la pelota para Zappelli, intentando hacer el individual. Viene el centro. Anticipando desde el punto de Tabuana, eh. ¡El pase al medio! Revienta desde abajo el lector de Bois y la pelota que queda bollando. Cercañía del área. El sobrevuelo por parte del propio Vegetti. Va a reventar la pelota desde abajo el lector del Bois. Hay short para Medellano. Fierrelo del juego rápido. Continúa el achón. Y en el centro, finalmente, sin ahí, dice el colegiado. Ya lo voy desde abajo. El partido en tablas y el cántico de la gente. ¡Está y él! ¡Viva la pelota! ¡A Kawahaila! ¡Chain, él no web ahora! ¡Wiva! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Gracias!